Música Señoras, señores, bienvenidos a Jugados Que programa hoy tenemos chiquito Gracias por estar, una nueva semana a través de NSTV Con NSNow y por supuesto con nuestro canal de Youtube Jugados Un Un saludo grande para todos, programa de aquello para hablar de todo De fútbol, de la vida, como decimos siempre Para contar anécdotas y para seguir con los desafíos Sí señor, a ver cómo lo vas a hacer Y para seguir con los desafíos A ver si te ponés los pies, porque jugás descalzo Bueno Le vas a pegar con la derecha, le vas a pegar con la izquierda No, todos tenemos tu talento No, pero... No, no, tú ya So lento, no me ayudás en el desafío, no me ayudás en el truco No, 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 es posible En el truco es como todo, es imposible En el truco es como todo, es imposible No, viste Polo como siempre, el saludo grande para toda la gente ¿Sabes cuál es el truco? Yo creo que sí ¿Sabes cuál es el truco? Sí, 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 sí Ahora, ahora le vamos a preguntar Dale Polo como siempre, en Punta Carretas y en Nuevo Centro Shopping Nos acompaña con la vestimenta Y el señor Fabián Bertolini como siempre Con Kevinston, también es Brixton en sus dos locales En Punta Carretas en calle Yauri Y también en Carrasco en calle Arrocero Estamos maquillados, estamos bien cuidados Con Afrodita Staff Makeup Resalta tu belleza, cuidado y cosmético personal Buscaros en Instagram como Arroba Afrodita Staff Makeup Y hoy, por supuesto, estamos con Laura Que la podés encontrar Arroba LauraGur2005 El abrazo apretado para todos ellos también Y bueno, comeremos rico hoy Comeremos rico Gracias a Capucho o gracias al profe Y se lo vamos a preguntar también a ellos Yo le tengo ¿Vos sabés que yo al profe le tengo una fe bárbara para la parrilla? Y a Capucho yo también ¿También? Claro Bueno, presentación de nuestros invitados Alejandro Capucho Nació en Montevideo el 7 de febrero de 1976 Esposo de María Gabriela López Y padre de tres chicos Es un profesor de educación física Abogado, escribano Y entrenador de fútbol uruguayo Se graduó como profesor de educación física en 1998 Y como escribano en el año 2000 En 2009 Se recibió de entrenador de fútbol El 14 de octubre del 2020 Capucho lideró a Rentistas en el torneo Apertura Hacia una victoria decisiva ante Nacional Y acompañó a Liverpool logrando una clasificación histórica A la Copa Libertadores 2021 Después de su campaña con Rentistas Fue contratado por Nacional Como su nuevo entrenador en abril de 2021 Ganando la Supercopa el mismo año Alberto Hornos Nació en Durazno el 18 de noviembre de 1974 Licenciado en educación física Y preparador físico del fútbol profesional Acompañó a grandes colegas como el Cabeza Martínez en su carrera Y transita actualmente su camino profesional Junto a Capucho por ya 8 años Es analista de rendimiento en fútbol Y se define como un demandador Hombre del interior Versátil en todo terreno Ha sabido trabajar en grupos que salían de la B Como en equipos grandes Siempre fiel a sus conocimientos Esta tarde en Jugados Nos visitan Alejandro Capucho Y Alberto Hornos Alejandro, Alberto, gracias por venir Te viniste preparado para los desafíos Y te viniste ahí Que físicamente sabes que no fallas No fallan eso y no fallan otras cosas Por eso ya hace 8 años que estamos en paro ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy agradecidos Agradecidos nosotros de que puedan acompañarlos Y la idea, como siempre decimos con Fabián Es que lo pasen bien De eso se trata Es un programa descontracturado, distinto Donde queremos conocer un poco más la persona también Además del profesional Muchísimas gracias Creo que lo vamos a disfrutar Porque, bueno, ya estuve escaucheando Ah, sí Ya estuve escaucheando Vamos a ser sinceros Vamos a ser sinceros Con Sansó Dije, bueno, ninguno de vos sabés hacer asado Hagamos un programa Y te habré invitado Que nos hagan hacer el asado Y ahí podés comer Y en este caso Les tocó a ustedes dos Ya, bueno Profe, tenés ahí una competición de picada Sabés que al final del año La mejor picada Vamos a hacer el esfuerzo Hacer esfuerzo Y bueno, y después Truco, sí Bueno No, 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 para Vale, vale Vale, primero El interior que no se va a jugar el truco No, no regalo ninguna No regalo igual Ah, está, está Me gustó Vamos a venir Capucho Trucos Trucos, sí Trucos, sí Trucos, sí La madrugada de Qatar fueron De varios trucos De varios trucos Jugando con Sansón Perdi siempre Como le voy a decir Nada más Ahí está el scouting Ahí está el scouting Y una fisura Ahí viene una fisura Y vamos a tratar de aprovechar Bueno Me imagino que habrás visto Algún programa Sí, claro ¿Viste el profe Martínez? Sí, sí Cómo no Sí Sí, somos bastantes generacionales Ajá Sí, bastantes generacionales Sí, lo conozco ¿Te tenés fe para superarlo él? Y bueno Vamos a jugarlo al partido Fue un compañero de clase Con el cabeza ¿Con el cabeza Martínez? En alguna materia O sea que Les tocó enfrentarse Ahí en aquellos clásicos Con el profe Martínez Con Mauricio Y bueno Y es lo que hay Después afuera Esa amistad que se tiene Y adentro de la cancha Por supuesto Uno le quiere ganar al otro Porque es el juego El deporte De eso se trata Exactamente No, verdad vos Realmente la experiencia Con el cabeza Ha sido Me toco el atrevimiento De cielo de cabeza Ha sido muy buena Siempre Incluso en nuestro momento En rentista Él estuvo muy presente Y reconociendo Eso le da una grandeza Tremenda a la profesión Y a él como persona Y bueno Lo demás es parte del fútbol Uno cuando juega Sabe que hay tres posibilidades Y perdimos contra Un digno rival Y unas excelentes personas Y estamos pronto para otro Ale ¿Con ganas? ¿De estar en la cancha? Muchas Muchas La verdad que sí ¿La ansiedad ¿Cómo la manejas? Preparándome Ayornándome continuamente Para tratar De que la próxima Sea mejor Porque parte De la espera Es ¿Hasta cuándo? Pero nos pasa A nosotros también Diferentes desafíos Diferentes Oportunidades Que se puedan llegar a dar Y decir Bueno ¿Cómo manejo la ansiedad? Yo por ejemplo No me gusta dormir El fútbol es patológico Todos sabemos Que nos hace mal Pero nos gusta estar Entonces Y las reglas Están claras Así que Hay que Saber esperar Esperar activos Y confiado De que De que vamos a tener Una muy linda Cuarta aventura Muy bien GM Producciones Está con nosotros Como siempre En la organización En la producción Cámara de evento Iluminación Fotografía Discoteca Mucho más Buscalos en Instagram GM Foto Producciones Y por supuesto Nuestra asesora de imágenes Que también Les mando un beso grande Claudia Cor Nos asesora Si necesitas Asesoría de imágenes Así como nosotros Comunicate O buscá en Instagram Como Clo Guión Bajo vestidos Además Alginar de vestidos Para fiestas Y mucho más Ale ¿Vamos a la parrilla? Vamos Prendemos el fuego Y dejamos acá Al profe Con el chiquito Y supervisamos la picada ¿Te parece? No tal Señores Aquí empieza Jugados esta noche Venimos a la parrilla Para iniciar la velada Con Alejandro Capucho ¿Cómo te ves en esto Ale? Y no es mi especialidad ¿Ah no? No, no Siempre viví en un apartamento Chiquito Y era horno Era horno nomás ¿Y ahora? ¿Tampoco? Ahora estoy Ahora estoy viviendo en una casa De a poquito Sí, pero generalmente delego Ajá ¿En quién delegás? En mi hijo o mi esposa Que mi esposa sí Toda la vida ¿Tenés tres hijos? Tres hijos Juan Ignacio Joaquín Y Gonzalo El del medio juega en River En la juvenil de River ¿Verdad? Y bueno Ahora, ¿y el grande es el que se dedica A la parrilla? Sí, sí, es el social Es el social Ajá ¿Y cuántos años tiene? Dieciséis Dieciséis Ah, mirá O sea que ya arrancó para esto temprano Sí, sí, le gusta Le gusta ¿Y tu señora también? Sí Sí, ella es del interior De un pueblo que se llama Cardal de Florida Ajá Tan acostumbrado Ale, ¿y cuántos años hace que estás con ella? Y que construiste esta familia Acabamos de festejar 20 años juntos Que no Fuimos de viaje ahora Y bueno Una vida Casi Claro ¿Y cómo se conocieron? Una presentación de una pareja amiga ¿Pareja? Este, un amigo mío que es desde los cuatro años Federico y Melisa Nos presentaron ¿Verdad? Y bueno Y vos ya ahí estabas en la etapa tuya de juveniles No, ya tenía 20 y algo ya O sea que ya estabas Sí, sí, sí Ya estabas Para elegir Para elegir De lo que quedaba había que elegir Si no se te pasaba el arroz Sí, sí, sí Bueno Y sos además de entrenador Procurador Escribano Título de Derecho O sea que te fuiste formando por todos lados Y profe Y profe Y preparador físico Sí Sí Pero la que más me gusta es la de entrenador Sí, sí La escribanía fue un medio de vida Que me gustaba el derecho en su momento Pero la pasión La parte de sangre De adrenalina Va con el fútbol Anda aprendiendo y vamos conversando Leña tenemos Cualquier cosa cortamos y empezamos Estamos en buenas manos Con Leñería Premium Mis buenos amigos de Leñería Premium Están como siempre en las redes sociales Comunicate con ellos Búscalos Pasá por Camino Maldonado 5581 El teléfono es 092-112-828 Una garantía Abrazo apretado para Leo Y toda la muchachada de Leñería Premium Entonces me decías Tu pasión es la del entrenador Pero cuando de repente no te toca trabajar Por más que los entrenadores siempre están Haciendo scouting Mirando cosas Tenés la escribanía Tenés este Sí como respaldo Pero delegando mucho a mis socios Yo ahora estoy en realidad Accionándome y preparándome Para dirigir lo que venga ¿Qué pasó? O sea, ¿cuándo venga? Ale, ¿qué pasó en plaza? ¿Fue una decisión que tomaron ustedes De no continuar? Sí Sí, fue una decisión que tomamos Cuando hablamos con el Chiqui y con Manta Ellos nos ofrecieron hasta diciembre de 2023 Nosotros preferimos conocernos ambas partes Y después en diciembre ver Y bueno Nosotros queríamos Algunos ítems Que ellos No estaban dispuestos A cumplir O a hacerlos Y en muy buenos términos Decidimos no No continuar Y nos trataron notable Claro, por eso Notable ¿Y no te da miedo En este medio tan pequeño Tan chico Decir Quedo fuera del ruedo Quedo sin trabajo Por una decisión que yo tomo? No No porque Hay un tema de convencimiento De que cuando uno toma Un desafío Poderlo hacer Y hacerlo bien Entonces bueno Nosotros creímos Que no era No era conveniente Para nosotros seguir Está bien Nos vamos a ir a la picada Vamos a observar al profe ¿Cómo lo ves al profe Para hacer una picada? Ah, es bueno Sí, es bueno Es bueno Muy bueno Aparte ya estuvimos hablando De Durazno O sea que Sí Todo el tema ese De tierra adentro Lo domina muy bien Con Chiquito Bertolini Vamos al set de jugados A un nuevo lugar Para después sumarnos Con Alejandro También a esa picada Bueno seguimos Nos venimos a la parte De la picada Con el profe Alberto Hornos Alberto esto es bien sencillo Tienes que armar La mejor picada del año Así que No tengo responsabilidad No Esto lo competimos después Yo lo voy ayudando Pero la idea es que Ustedes los protagonistas Armen la picada Como en este caso Alejandro La parrilla Vos te encargas de la picada Como profe Ya han venido varios Entre ellos Que nombraba Por ejemplo El profe Martírez Ustedes tienen Permitidos Bueno En realidad Mirá Como verás Yo tengo todos los permisos Pero dale Lo voy a empezar Bien Mirá Este bueno Veo que Material tengo Buenísimo Me notaban fácil Me notaban fácil Vengo como Como cirujano Con las manos Recién Recién lavaditas Este Mirá En general Yo trato De 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 no comer Este Este tipo De De picadas Sobre todo Los embutidos Y demás Las aceitunas Si me encantan Los granos también Los consumo muchísimo Este En realidad Es una cuestión De opción La verdad que Me encanta Me encanta Es muy sacrificado Es un poco sacrificado Si pero bueno Este ¿Y los asados con amigos Que hace? ¿Y los asados con amigos Últimamente? ¿Y los asados? Aso Si Aso Verduras Aso pescado ¿En serio? ¿Y la carne? Esto es de hace poco Es un cambio Un cambio Un cambio Desde hace poco ¿Estás aflojándole a las carnes? Estoy aflojando mucho a las carnes A las carnes rojas Básicamente Estoy comiendo mucho pescado Este Muchas verduras Este Carbohidrato de forma natural Bueno A uno viene Este En cierta etapa de la vida Tiene que cogerse un poco más De lo que ¿Eso se lo trasladás Por ejemplo A A los jugadores? Trato que sí Mirá En cada uno de los lugares He tratado de Según las Sí, claro Sí, claro Voy a pensar En cada uno de los lugares Que he ido Trato de rodearme Y aprovechar los profesionales Que hay Este Si no Si no Lo hago Trato de incentivarlo yo Este Obviamente En este tipo de cosas El profesional idóneo Es el El nutricionista Yo siempre trato de Este Hay el profe Con los nutricionistas Trabajan en conjunto Soy un enlace En realidad Soy un reforzador Y soy un demandador De alguna manera De ellos Trato de demandarle Todo lo que Lo que me beneficia a mí A los jugadores Y al equipo en general Este Y trato de trabajar Yo trato Básicamente Desde el punto de vista De la composición corporal Trabajar Este Con ellos Para tratar de hacer Las actividades Acorde Y demás Y para tratar De seguir Fortaleciendo Todo lo que tiene que ver Con hábitos y costumbres De los jugadores Que es muy importante Para poder No solamente trascender Mejorar Rendir Sino que Alargar la carrera También Que es una de las cosas Que no se visualiza ¿Verdad? Una de las cosas Que hablamos mucho En el Uruguay Es cuando los futbolistas Se van a Europa Por ejemplo Vos decís Uh, acá era un pajarito Era Era flaquito Chiquitito Y se van a Europa Y a la semana Ya te han hecho Unos Rottweiler Grandotes Gigantes No a la semana Pero sí Te entiendo Te entiendo el mensaje Sí Obviamente yo lo estoy Sí, sí, sí Te entiendo Pero ¿Por qué pasa esto? Mirá Yo creo que básicamente Y los profesores uruguayos Trabajan en cualquier parte del mundo No es cuestión Pero A ver si no decís conmigo Creo que pasan las dos cosas Se van y se transforman O van y vuelven Iguales ¿No? Entonces ¿A qué voy? ¿Por qué pongo esto? Porque me parece que El que llega a Europa Se da cuenta que los niveles de exigencia Son diferentes Y que el nivel de competitividad Es diferente Que si regala Medio milímetro Le cuesta quedarse Entonces Este Sí o sí Adquiere E integra hábitos Que acá Se los puede dar De licencia Porque el nivel No se los No se los No se los demanda Igual compite Igual juega Igual logra el pase Pero cuando Tendría que estar usted Esa es la exigencia Estamos Estamos A ver chiquito Bertolini Vení Pesate No Estás un kilito más Que la semana pasada ¿Qué te pasó? Por supuesto que estamos Por supuesto que estamos Y en eso está Bueno Ahí es cuando es más difícil Ahí es cuando es más difícil Porque Allá por ejemplo Te pesan Me acuerdo Maxi Gómez Aparte Este Faco grande Que cambió mucho Desde el sur Cuando se fue para allá Obviamente está la selección Y todo lo demás Mundialista Maxi Lo pesa todos los días Y un día Lo vieron que no estaba En el peso que tenía que tener El día anterior No jugó Claro ¿Cuántos como Maxi había En ese equipo? Y bueno Capaz que había un par más Y esperando cuántos Entonces El nivel de competitividad Te lleva a integrar Hábitos Que si no los integraste Estás de vuelta Estás de vuelta acá Haciendo los mismos hábitos Que tenías antes A mí me parece que es desde ahí Y después Un amplio conocimiento Estudios Científicos Departamentos científicos Que apoyan eso Pero Si no se cambia lo esencial Que es el hábito Cuando se cierra la puerta Se va el profe Lleva a la casa Llevan los amigos Y demás El que integra los hábitos Llevan los amigos Y dice yo esto como Esto no como Esto no como Y los amigos Agarran y dicen Mirá te trajimos esto Que es lo que vos coges El cuidado El cuidado La vez que Hace un tiempo Charlando con un técnico Me decía Hay algo chiquito Que está instrumentado Y no digo que Sea el 100% válido El desgaste en los partidos Corregime profe El desgaste en los partidos Termina Y todo el mundo Come carbohidrato Y se encaja una pizza Muchas veces Llegaban a los vestuarios Y tenían la pizza Arriba de la mesa Y este técnico Que muchos años Jugó en Europa Me dice Eso está mal Eso está mal Y él se calentaba Y decía Eso está mal Y digo Pero por qué Si todo el mundo lo hace Porque el desgaste Que quizás hizo este jugador Que jugó media hora Y jugó De zaguero No corrió tanto Como el carriero Por la derecha Que jugó unos 90 minutos Y él se clava Dos pedazos de pizza Y el otro también Es lo mismo No es lo mismo Quizás focalizar con la proteína No con el carbohidrato Es que no es tan simple Por eso yo te digo Que nosotros los uruguayos Lo que pasa es que En nuestro medio Somos todistas En realidad Yo como profe Lo que intento es Ser un eje En el manejo De todos Estos diferentes Aspectos Pero el profesional El que se dedica a esto El que estudia Y estudia todos los días Y el que conoce los detalles Es el nutricionista Entonces por eso Es imposible Que uno no trabaje Codo a codo Con eso Con el nutricionista Pero hay No solamente Se tiene que reponer carbohidratos En un partido Se desgasta Se desgasta muchísimo Y la reposición de proteínas Es muy importante Porque la rotura muscular A nivel A nivel microscómico Es muy importante Y entonces Pero así la hidratación Y así un montón de minerales más Que son muy importantes Profe Mientras que seguís Con la picada Yo te voy a echar La culpa es mía No, tranquilo Totalmente bien Ya sé que es mía Esto Esto La verdad Es peper La manera de trabajar Sí ¿Es la misma Por ejemplo En nacional Que rentista? Los conocimientos Son los mismos Las metodologías Son las mismas Lo que varía Es claramente Nosotros Rentistas Lo fuimos haciendo Nosotros Con las demandas A los dirigentes De acuerdo a las posibilidades En nacional Yo llegué Tenía un club Europeo La verdad Una sala A nivel europeo Muchas cosas No estaban funcionando aún Pero estaban a punto De fusionar Y con elementos De última generación Entonces Las metodologías Son las mismas Lo que cambia Es el ambiente Es el lugar Y en la forma De poder Llevar a cabo La tarea Pero cualquier profesor En nuestro medio Que por suerte La formación Es buena Y puede trabajar En cualquiera De los ámbitos Porque Las técnicas Las metodologías En conocimiento Está Al alcance Es verdad Que uno después Se encuentra Con dificultades Que las tienes Que resolver Pero Viste que El técnico El profe uruguayo El futbolista uruguayo Está acostumbrado A justamente Sacar de donde no hay Y poder Y poder Y poder ser competitivo Como fuimos Con retista Este Viniendo de la B Y A dos meses De poder haber cerrado Una mínima sala De musculación Poder competir De igual a igual Con un nacional Que tenían Nos quedamos Haciendo la picada Nos vamos a ir a la pausa Nosotros Él no Nosotros Acá como ¿Qué? A ver cómo le entramos Vamos Complejo deportivo La Vaca Loca Dos canchas De césped sintético Barbacoas cerradas Para disfrutar Del mejor tercer tiempo Salón de fiestas Para celebrar Reuniones empresariales Bodas Comuniones Y cumpleaños De 15 Complejo deportivo La Vaca Loca En José Raúl Porto Y Camino Maldonado Solicita tu hora Al 2-511 4212 O 094 883 949 En Balnear Argentino Supermercado Brimat Carnicería Panadería Fiambres Frutas y verduras Ventas por mayor y menor Entregas a domicilio Con post inalámbrico Para pagos con tarjetas Sin moverte de tu casa Y también podés pagar Servicios de agua Luz Teléfono y retiros 919 Contacto 2513-513-5349 Solma Insumos Gastronómicos Sano y Natural Feria Vegetal En Carrasco Y Lagomar Y además ahora También Hacé tu pedido Por Whatsapp Al 094-903-500 Y te lo llevamos A tu casa Búscanos en la web www.feriavegetal.com Llamando a jamón y eso La comida en tu casa Y ahora es un beso Tienes diferentes guías Para hacer que tú compraste Al otro día Un cumple Un casamiento Un asado Una picada Cualquier evento Son más de 14 años Haciendo que disfrutes Un gran momento Llamando a jamón y eso La comida en tu casa Y ahora es un beso Iniciamos el segundo bloque De jugados ¿Cómo quedó esto? Es mejor No fue que armador de picada No, pero bien, bien, bien Te dije No, me dice La picada de jugados Es de jamón y eso Veinte años trabajando Con las mejores marcas Encontra estos productos Y mucho más En nuestras redes sociales Facebook e Instagram O hace tu pedido Al 099-546-065 Y te lo entregan En menos de 24 horas Jamón y eso Nos distingue Con la picada en jugados A ver, ¿necesitas Un representante Para volver a dirigir? No lo sé No lo sé Por el momento No No hemos tenido nunca Este, al no haber sido Jugador profesional Y haber llegado Hasta tercera No No los conocí En ese momento Y los empecé a conocer Desde que agarramos Primero de edición Y bueno Hoy no tenés No, no Todavía no Vos mantendré la pregunta A ver Con referencia Al representante Decís El fútbol Hoy por hoy Como se presenta Por ahí es más fácil Toda una cuestión De confianza Y convencimiento Ale, ¿en qué trabajás Cuando no tenés La posibilidad de dirigir? ¿Qué haces? ¿Cómo te ayornás? Y bueno Tenemos una plataforma X nombre Que tenés todos los partidos Con las disecciones Que uno quiere ver De los mejores equipos del mundo De los equipos de Uruguay Entonces bueno Nos focalizamos En la Liga Uruguaya Y alguna que posiblemente Podamos ir Para estar a jornados Contra los futuros rivales Y los planteos De los entrenadores Y escauteando jugadores No caros Y sí con buenas prestaciones Para recomendar Para atraer después Está muy bueno eso Se lo escuchó una vez A Bielsa Que el grupo De trabajo Que tiene atrás Que son un montón Que son un equipo Grande Él les va diciendo Estudiame Uruguay Estudiame México Estudiame Brasil Que quizás son mercados Que me pueden llegar A seducir Para el futuro Y yo no puedo llegar Como un paracaidista Hoy por hoy Dentro de ese estudio Que están haciendo Con su grupo de trabajo ¿Qué países estudiás? No, estudié Los más cercanos Porque hemos tenido Propuestas Para ir a A Perú y Bolivia Por ejemplo Que por distintas circunstancias O económico O deportiva No cuadró Y bueno Tenemos identificado Muy bien La liga chilena La liga paraguaya La liga argentina Pero más focalizados En Uruguay Porque es Lo más probable Y lo que más nos gusta Aparte ¿No? Te quedarías acá Joaquilamente Sin problemas No cerrando la puerta De salir Pero sí que Yo hago Uruguay Tengo mi familia Constituida acá Él también Y lo disfrutamos mucho Ale, Alberto Necesitan una campaña Como la de Rentistas Otra vez Como para Decir Miren que estamos No, yo creo que En el microambiente Del fútbol Somos muy respetados Y reconocidos Sin duda Después está Las redes sociales Que bueno Si ganás Está todo bien Hicieron historia De Rentistas No sé si son Tan conscientes Ustedes De la historia Que hicieron No sé si les cayó La ficha Muchachos Rentistas hoy Está en segunda división Lograron un campeonato Fueron vicecampeones Rentistas vendió Muchos jugadores Hizo plata Se metió en la fase De grupo Realtadores 3 millones de dólares Sí Para nosotros Fue una etapa Muy linda Y aparte Fue como Como un hijo nuestro Porque fue creado Por nosotros Más allá Obviamente Que en conjunto Con la directiva Y con los jugadores Que estuvieron Está el muro pintado Y nosotros Jorobando Le decíamos A los jugadores Che demoraron 90 años En pintar este muro Si serán Vables uruguayos Y había Cuatro ascensos Cuatro copas En la sede Hoy está La quinta copa Que es el quinto ascenso La copa de la verdura La copa de vicecampeón Uruguayo Que no sabíamos Que existía la copa esa Está Y el mural De la clasificación A grupo de libertadores Para nosotros Fue una experiencia Tan linda Pero sobre todo Ver al hincha genuino De Rentistas Disfrutarlo De una manera Increíble Porque nunca Se lo había imaginado Alberto Los famosos Carteritos De Historia Hicimos historia Son Todo craneado Con Alejandro ¿Sí? Sí, sí Eso es básicamente Básicamente Él Venía con esas Visiones Y lo plasmaba De esa manera Y era una Muy linda forma De llegar A los jugadores Y de mantenernos En objetivo De mantenernos En meta Y de mantener La confianza Acordate que nosotros Supimos superar Un final Por ejemplo Cuando salimos Vicecampeones uruguayos Superamos Venir de Muchas derrotas Y recién Habíamos conseguido No descender En la fecha 14 Claro Con defensora Que es parte Y vamos a jugar Una semifinal De una manera De una manera Que para muchos Era La posibilidad De Uruguaya De ganarla Era la Uruguaya No, pero digo Era la Uruguaya O sea Tenía que ganar El torneo corto Lo que sucede Es que no era Ese equipo Ya no era Adventistas O sea Se fue Ergas A Olimpia de Paraguay Falcón A Colo Colo Rolín Aldín de Medellín Se fue Olivera Olivera en la fecha 10 de la apertura O sea No lo tuvimos Ni en la final Se fue Almería El mono lesionado Renato A Ecuador A Visab A Cusco de Perú El Colo A O'Higgins De Chile Entonces Se fueron nueve En total Y es más Vino Frata A cubrir a Falcón Y se terminó Yendo a Gimnasia de Grima Entonces Pasaban cosas buenas Y ahí no hay casualidad Y cuando la dirigencia Los jugadores Y el cuerpo técnico No nombró tanto a la hinchada Porque como era Vía pandemia No podían ir Pero están alineados Es difícil Que las cosas salgan mal Y sobre todo Cuando hay Hay sana Y buena fe Y había mucha En su momento En uno de los programas De jugados La regla dijo Me sorprende La llamada De Peñarol En sí Estaba preparado Pero cuando me fui a reunir Salí del palacio De Peñarol Por una puerta Y pensé que el técnico De verdad Entraba por otra En el caso Por ejemplo De ustedes Esperaban la llamada De Nacional ¿Ya sabía Que la llamada De Nacional Era inminente? ¿Lo sentían? No Para mí Iba a Gutiérrez Es más A nosotros Nos costó muy caro Que no fuera a Gutiérrez Porque la gente Quería que fuera a él Entonces Si nos iba mal A nosotros Era la justificación También De por qué No iba a Albert Con quien tengo Una relación espectacular Y hablamos muy seguido Aparte ¿Qué sinceros Sos en eso? ¿Por? No Porque tal cual No tengo nada Lo sentís Como lo sentís Lo decís Y sabes que está muy bueno De que la gente Si la gente Quería otro técnico Yo quería mi posibilidad Yo lo merecía también Pero la gente Muchas veces Es injusta Nosotros creíamos Que teníamos méritos Para hacerlo Entonces Lo tomamos Con el mismo convencimiento Que lo tomamos siempre ¿Verdad? ¿Y qué fue ese momento? Porque vos Desde séptima Hasta tercera Jugaste al Nacional Sí Habías dirigido Inferiores de Peñaruel Dos años Ahí conocí a Alberto Que ya estabas Hace diez años En Peñaruel En Peñaruel ¿Y qué fue volver Al mundo nacional Ahora en otra etapa? O no Más que el mundo nacional El tener mayores posibilidades De realizar la profesión O sea En un equipo grande Vos tenés Determinadas gerencias Tenés un cuerpo técnico Institucional Que apoya Al cuerpo técnico Que viene La cocina La parte médica También implica Muchos más herramientas En recursos humanos Y después La caja de resonancia Cuando te va bien Es espectacular Y cuando tenés Alguna derrota Es triste Pero es para lo que Trabajamos O sea Ojalá sigamos teniendo Ese tipo de desafío Porque es lo que nos gusta Lo que te decía hoy Cuando hablábamos De derechos No Eso no me provoca La adrenalina A mí Lo que me provoca La realización Personal Más allá de la profesional Es dirigir Me gusta el fútbol Lo que mueve la pasión Eso Lo que te gusta Lo que mueve la pasión Exacto Y acá hay Y acá hay pasión La salida de Nacional Fue injusta Las reglas están claras Antes de entrar A cualquier equipo De fútbol En primera división Te va bien Seguís Te va mal O no te va Como pretenden Que te vaya Y no seguís A nosotros Nos pidieron Tres objetivos Ganar la Supercopa Porque le había pasado A Gustavo De perderla Contra Contra Liverpool Y perder la final Con nosotros Con retitas Y lo sacaron Que seguís primero En la Libertadores Entonces Se ganó la Supercopa Que era Un mejor importante Y a la semana y media De llegar A Nacional Ganar el Clásico Que hacía 92 años Que no se jugó En el Parque Se ganó Y después el Tri Esos fueron Los tres objetivos Nosotros cumplimos Los dos primeros Y en el segundo Terminamos segundos En la apertura A Río de Peñarol Con una campaña Increíble de plaza Y se terminó ahí La parte internacional Se hicieron 8 puntos En Libertadores Se mantuvo el invicto En la Libertadores Acá Se le ganó Argentino Junior Con dos años de trabajo De Milito Y grandes jugadores Se le ganó A la Católica Tetra campeón En ese momento De Chile De Chile Y se empató El 4-4 Increíble Que lo tuvimos ahí Y en la hora Lamentablemente No se nos dio Con el último nacional Se empató en Colombia Que no se le dio valor Obviamente Porque después No se termina clasificando Pero que llegamos 10 minutos antes Al estadio Porque no se iba a jugar Con todo el tema De las clases lacrimógenos Etcétera Se perdió la semana De llegar con Argentinos Y se perdió con Católica Entonces Quedamos Terceros A un punto De Católica Y después El sorteo El clásico De Sudamericana Ese es el Y yo creo que sí Porque se buscó Crear El ambiente De Mauricio Estaba Estaba Por salir Porque ya venía De una campaña O sea De un clausura Sin ganar De una apertura Lo dijo acá Yo sabía Que si Yo se lo dije Al presidente Si quedaba eliminado Yo Me iba Entonces ahí Era Se creó el uno u otro Y bueno No tocó Perder En la última edición Con gol de visitante Entonces se alinearon Los planetas Para que En ese momento No fuera para nosotros Como otras veces Se alinearon A favor Pero el trabajo Siempre es el mismo Lo que pasa Que si la pelota Entra o no entra Determina los buenos Y los malos En la película ¿Vos crees que eso sí? Sí Que el resultado Al final Es el que Determina No, no Todo lo que hay En el medio Si jugaste bien No, no, no No, corre Si subiste juvenil Acá se opina A partir del diario De los lunes No de lo que se tomó La decisión Y el proceso No, no El dirigente Sabe o no sabe De fútbol Depende cuál Hay dirigentes Que saben de fútbol Y hay dirigentes Que no saben de fútbol Y son excelentes Administradores O lo que fuera ¿Los dirigentes Analizan? ¿Tienen paciencia O se dejan llevar Por las redes Y por los hinchas? Hay tanta forma De dirigente Como persona Entonces no te puedo Dar una generalización ¿Y en tu caso? ¿Y en tu caso? ¿En el caso de ustedes De nacional? ¿Cuánto incidió Por ejemplo La gente? Yo creo que Incidió El hecho De uno O otro ¿No? Porque aparte Fíjate que a Pablo Le pasó De arrancar Muy mal Peor que nosotros En el Uruguayo Hizo siete puntos En la Libertadores Y no ocho Nosotros clasificamos A Sudamericana Y se vio como algo Muy malo Y en ese momento Sacaron una foto Fespejando la clasificación A Sudamericana Como a veces Se puede ver distinto En los mismos hechos Y bueno Y después Como Peñarol No estaba bien En ese momento Pablo pudo seguir Si Peñarol estaba bien Probablemente Lo hubiera seguido Y no se hubiera ganado Ese campeón Pero con respeto Peñarol Iba de la mano Con Nacional Esta vuelta Cieringi Deja de ser entrenador Porque Peñarol Está primero Las reglas están claras Y uno no se puede quejar Si no No vengas al fútbol Claro Eso tal cual Las reglas aceptás Y si querés jugás Esta es una regla Es parte de La regla del programa Es que ahora te toca Poner la carne en la parrilla ¿Está bien? Está bien Pobre usted Muy bien Seguimos adelante En esta noche de jugados Con Alejandro Capucho Hay que empezar A ordenarte ahí Armar la línea 4 Armar la línea 4 Enseguida viene Bertolini También con Los buenos amigos De Feria Vegetal Para acompañar Fundamental Para acompañar Fundamental La carne De primera Como siempre Nos acompaña Mercado de carnes Nico Los mejores cortes De novillo Fiambres Embutidos Congelados Y como siempre digo Alejandro Tienen La marca registrada De la casa La boutique de carnes Envasada Sal vacío Picaña Entraña fina Colitas de cuadril Asado corte inglés Todo lo encontrás En Instrucciones y Belloni En Mercado de carnes Nico El agradecimiento Como siempre Para Sebastián Y Feria Vegetal Está siempre con nosotros Acompañándonos Con la fruta La verdura Es la primera parrilla De verduras del país Verduras asadas Además De frutas seleccionadas Acá está Bertolini Con las frutas De buen amigo Kiko Feria Vegetal Delivery Al 094-900-3500 Y te lo llevan A tu casa Vale Para los que son vegetarianos Como yo Ahí vienen Bueno ¿Qué te gusta hacer En la parrilla? ¿Asado? No Entraña Generalmente Entraña y chorizo Entraña y chorizo Y provolone Con eso está mostrado Alejandro Capucho Y algún morrón Con queso y jamón O queso y algo más Pero La verdad Con eso está Más que pronto Bueno Hablábamos Más temprano De De Nacional De tu etapa de jugador De tu etapa de entrenador En Nacional Pero también tenés una historia En Peñarol Que también Hoy mencionabas Que fue cuando conociste Al profe Hacés un campañón Con una generación De Fénix increíble En juveniles Y eso Te lleva A llegar a Peñarol Sí Con la 98 de Fénix Hicimos un año Muy lindo ¿Quién estaba ahí? Estaba Agustín Canovio Estaba Emiliano Mozzone Leo Fernández Que está en México ahora Estaba El Indio Fernández Agustín Requena Que está atajando ahora Cristian Cruz Que ha estado en Danubio Y por su equipo Y bueno Se le sacó el invicto Aquella generación de oro De Peñarol La 98 de Rossi Valverde Matías de los Santos Renzo Váquia Bueno Un montón de Pochichave De grandes jugadores Y aparte Se le ganó Nacional también Y bueno Y eso nos Nos dio para que Auchahín nos llamara Para Peñarol Ya Alberto Estaba en Peñarol Hace muchos años Ahí lo conocí ¿Y ahí qué viste Del profe? ¿Qué encontraste? ¿Qué? No solamente lo personal Pero lo profesional ¿Qué te llamó la atención? Para decir Este es el que yo quiero Los primeros clics Fundamentales de la vida Lealtad Corazón grande Gana de crecer Gana de trabajar Y un equipo muy preparado En su metier Y a su vez Hubo una sinergia Muy linda Desde el principio Tuvimos A la categoría 2000 Ese año De los que llegaron Llegó Busquets Nico García Que anduvo Por Cerro Largo Facu Torres Aunque lo tuvimos Solo un par de partidos Porque él jugaba Con la categoría De Darwin Arriba Y ganamos El primer clásico El Patito Aguilera Junio Claro Se ganó el primer clásico En la historia juvenil Desde ir perdiendo 2-0 a 3-2 A la generación 2000 De nacional Que era Santi Rodríguez Sanabria Que está en España Y ahora está en México Era un equipazo Y bueno Ahí empezó La relación Y estuvimos Con la 2000 Y después estuvimos Con la 2001 Que nos fue muy bien También Que bueno Están varios jugando A gran nivel El Canario Álvarez Álvarez Guala Valentín Valentín Rodríguez Pelistri Ensolemo Que está en Cerro ahora Todos los que pasaron Ahí Sí La verdad que Fueron dos años Muy lindos De mucho aprendizaje O sea que Y después Tiene la satisfacción Que sienten De los dos lados De haber estado Y la verdad Que estuvo Estuvo muy bueno Bueno A eso quería llegar El estar en los dos lados ¿Qué sensación tenés De lo que es Peñarol Lo que es Nacional No solamente instituciones Sino también Un poco el paladar De los hinchas ¿Es eso de que En Peñarol Es a lo Peñarol Es este Y en Nacional Tenés que jugar bien Además de ganar Tenés que convencer ¿O no? En ambos lados El fin justifica Los medios De ganar Después el cómo El cómo Solo se analiza Cuando se pierde Pero sí que tienen Formas distintas De llegar Al objetivo Por idiosincrasia Y por historia Pero La historia de Peñarol Es siempre La mitad de la cancha Por lo menos Yo crecí con Bocio Saralegui Esa mitad de la cancha Dura Pesada Sí, sí La del 82 Pero también Verdomo Matos Verdomo Matos O Ibiera También O sea Hay mil formas De ganar Y lo bueno Es tratar De encontrar La química Entre los jugadores Para poder lograr algo Muy bien Tenemos que hacer la pausa A la vuelta Venimos ya Para poner alguna brasa Y después Empiecen los desafíos ¿Está bien? Vamos arriba Señores Pausen jugados Mirá todo lo que podés encontrar En Mercado de Carnes Nico Los mejores cortes De novillos seleccionados Grandes ofertas Todos los días Embutidos Fiambres Congelados Y mucho más Nuestra boutique Es marca registrada De la casa Somos Mercado de Carnes Nico Te esperamos En Avenida Instrucciones Y Beloni Calidad Higiene Y Servicio Solma Insumos Gastronómicos Para bares Restaurantes Roticerías Panaderías Fabricamos cocinas Hornos Gavillares de panadería Bandejas Campanas de extracción Y ductos Además de maquinaria industrial Para el mismo rubro Vicenza 2919 Contacto 2513 5349 Solma Insumos Gastronómicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también podés pagar servicios de agua, luz, teléfono y retiros Brow con nosotros. Pedidos por WhatsApp al 092-181-783, Supermercado Brimat. Llamando a jamón y eso, la comida en tu casa y ahorras un peso. Tienes diferentes guías para hacer que tú compraste al otro día. Un cumple, un casamiento, un asado, una picada, cual quiere ver vos. Son más de 14 años haciendo que disfrutes un gran momento. Llamando a jamón y eso, la comida en tu casa y ahorras un peso. Seguimos adelante en esta noche de jugados. Hay que correr un poquito de braza, ¿eh? Bueno. Me parece. Tenés este... Esto es al revés. Tenés un buen director técnico hoy vos, ¿eh? El profe. Pedro. ¿Cómo ordena? Tiene más asado arriba que... ¿Cómo ordena? ¿Cómo ordena? ¿Vos sos de Montevideo? Soy de Montevideo, de Villa Dolores. De Villa Dolores. Ahí, cerca del zoológico. Sí. Toda la vida viví ahí, hasta los 20 y pico que, bueno, partí. ¿Jugaste el babyfútbol? Babyfútbol, mirador rosado. Mirador rosado, frente al estadio. Frente al estadio. Recién hablabas de lealtad, corazón. Por supuesto que al final me vas a decir las cualidades técnicas para lo que tiene que tener un equipo de capucho. Pero, ¿qué tan importante es todo eso a la hora de vos elegir los profesionales? Y, como todo... Sí, sí. Como todo equipo, a nosotros de chico, cuando vamos a la escuela y al liceo, nos dicen siempre que hay que trabajar en equipo. Ahora, muy pocas veces nos enseñan a trabajar en equipo. Es algo que se repite y eso implica muchísimos valores. Entonces, cuando uno busca un jugador, por eso es tan importante el tener tiempo para poder elegir los jugadores. Exactamente. Y no solo lo técnico, lo táctico, lo físico. Sino también lo psicológico y emocional. Hay determinados valores que hacen a la sinergia colectiva después. Y, por eso, si ustedes miran los festejos de Rentistas cuando salió campeón de la apertura. Sí. Fueron festejos amateur. O sea, profesionales, pero de gente que quería ganar. Que quería ganar y que... Es hambre de gloria, ¿no? Exacto. Y que hizo todo para ganar. Y que cuando no les tocaba jugar, estaban contentos por el equipo. Entonces, eso no tiene precio. Y a veces es mejor tener jugadores que no cliquen tanto. 10 puntos en lo táctico, 10 puntos en lo técnico o 10 puntos en lo físico, pero sí jugadores que sepan trabajar en equipo y creen esa sinergia colectiva que lo que hace es mejorar a las partes, ¿no? Ale, en esto de cuando vos llegas con un equipo armado a cuando vos podés elegir, ¿no? Evidentemente cambia mucho, pero también es un poco lo que decías en el living. Son las reglas de juego. Total. Tenés que acomodarte y tenés que saber que tenés que lidiar con eso. Muchos profesionales, mucha cantidad, al final termina siendo contraproducente. ¿Con cuántos es lo ideal para poder trabajar? A ver, y lo que pasa es que depende el rol de cada uno. Creo que lo importante no es el número, sino que los roles estén bien definidos, cosa de que ninguno se cruce o salpique al otro para que todos se sientan parte y sobre todo parte importante. Porque yo puedo tener 12 en el cuerpo técnico, pero hay algunos que capaz que no colaboran nada porque no tienen un rol. No, yo creo que lo importante es cumplir los roles, pero determinarlos antes. Entonces, que sea transdisciplinario, que cada uno tenga su rol y poder delegar en ellos también. Y dentro del equipo, o sea, dentro del plantel, ahí hay cantidad, ahí es tantos profesionales y después subimos con juveniles. Yo creo que lo ideal es entre 24 y 27 jugadores, no más de eso. Por lo que te decía hoy, el sentirme importante y sentirme que soy parte y que colaboro con. Si van 21 citados, es 30 y 9 que no pisan la cancha. Y es mucho. Es mucho porque la tristeza y la energía positiva se contagian. Entonces, si hay energía positiva y están felices todos y todos se sienten parte, es una bola de nieve que crece a favor y cuando hay muchos que no juegan es una bola de nieve. También el contexto de lo que es el fútbol nuestro. En más de 24, sobre todo en equipos menores, tenés que tener el respaldo de juveniles porque son los que necesitas apuntalar para poder que la industria funcione. Y depende cuál es el objetivo del club del momento. Porque hay veces que tienen lineamientos para poder subsistir y fomentar juveniles y hay veces que quieren ganar un campeonato. O por salvarse el descenso, contratan gente con experiencia. Entonces, lo importante es que las cosas estén claras antes de entrar. Entonces, una vez que están claras, uno las aceptó. ¿Cómo te gusta que jueguen tus equipos? Y que traten de ser dominantes. Que traten de jugar en campo contrario. Sea con el que sea. Dirigiendo un equipo que tiene que salvarse del descenso. Dirigiendo un equipo que tenga otro objetivo. Sí, yo creo que el fútbol es uno solo. Lo que sí, tenemos que trabajar todos los registros porque a veces uno lo intenta pero no lo logra. Entonces, si a veces vos querés ser dominante y el otro equipo es el dominador, de trabajar bien los contragolpes y las transiciones. Porque el fútbol es tiempo y espacio. Y donde están los espacios y te están dominando, es atrás. Sabés que me quedó siempre en el recuerdo una charla contigo. Te acordarás, en el complejo Rentistas, aquel partido con River que se suspende y se vuelve a jugar, el pico. Gol de Arezzo y lo ganamos 2-1. Y lo ganás de atrás. En esa campaña que hablábamos de la apertura. Y termina el partido y ahí habíamos charlado mucho telefónicamente con notas. Y ahí tengo una pequeña charla contigo y me tomé el atrevimiento de preguntarte por qué ese día vos habías insertado a Cristóbal en la línea de tres centrales. Obviamente la respuesta era porque te habían puesto dos delanteros. Entonces no querías jugar mano a mano. Y con Arezzo. Y con Arezzo. Sí. Y con Arezzo. Esos son variantes que vas viendo durante el partido. No, en el plan de juego se hace un foda. Y bueno, hay que ver cuáles son las fortalezas del rival y las debilidades. Y bueno, tratar de neutralizar la fortaleza e ir a las debilidades. Y nosotros creíamos que Arezzo... Arezzo que libera era, ¿no? ¿Juan Manuel? Sí. Sí, no me acuerdo ahora si fue en el primer pico o en el segundo. Creo que Juan Manuel no terminaba. Te hablo del segundo. Que se juega entre semanas. Sí, sí, pero no me acuerdo si Juan Manuel. Creo que no. Pero sí que Arezzo merecía a alguien que tuviera libre atrás para... O sea, ¿entendés este momento que está teniendo acá en Peñarol? Lo que hablábamos hoy. El microambiente del fútbol sabe quién es Arezzo. O sea, Arezzo en juveniles jugó siempre en categorías adelantadas. Y haciendo goles increíbles. Bueno, el gol que nos hace con River a Rentistas fue increíble. Y el gol que nos hace con River a Nacional fue increíble. Claro, el de aquel... El del último partido de la noche. Exacto. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Ale, arrancamos los desafíos. ¿Cómo estás para ir a la cancha? ¿Bien? Casi igual que con la parrilla. Casi igual que con la parrilla. Ya empezamos esta noche con los desafíos de jugados. Bueno, Jodian, ¿cómo la ves? ¿El fútbol tenis hoy? Bravo de la mano. No, no, yo la veo tranquila. Son perfil bajo. No me gusta como los anteriores, que vienen, que ganan. Esto es bien sencillo, muchachos. Acá nos vamos a llevar bien si ganamos nosotros. Nos vamos a llevar bárbaro. Y si no, bueno. Estamos acostumbrados. Quedate tranquilo. ¿Sí? ¿Han jugado alguna vez juntos? No, no, en los entrenamientos y eso tampoco vale solucrecer este... No, no, la parte lúdica me gusta que la hagan los jugadores. O después si no te dan, viste, que está enojado. Hay que cuidarse. 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 ¿Jugabas en Duraz no? No, no jugaba. Hice baby, hice un poco de formativa, pero profesionalmente no. Y bueno, Alejandro ya sí. A ver, Beto, capaz que te gusta más este tema de salir a correr. Sí, hago mucha actividad en ese sentido. Hago actividad de fútbol, hago actividad de sala. Bueno, me encanta el fútbol, ¿no? Pero no tuve la posibilidad de jugar. La genética estaba. En la familia tengo gente que jugó y jugó muy bien. Germán jugó a nivel internacional. Pero bueno, no lo pude aplicar en forma personal. ¿Lo estamos contiando? ¿Lo estamos contiando? Vamos a la cacha. Yo también tenía genética. Para el asado, obviamente. Bueno, vamos para arriba, abajo. Al final. Uno. Buena. Ahí es, ahí es. No un rock me doy por otro botón. Mantien. ¿Qué? ¿Qué me dices? Dos books. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Las concentraciones de ahora, como son en hoteles, que muchas veces no tienen espacios comunes tan grandes, etc., se da mucho en la rueda de mate y en su grupo, en charlar y todo, pero son distintas. La tecnología cambió también. Totalmente. Y no es lo mismo, quizás, al pibe que tiene 20 años, 18, 19, que el de 35, 36, 37, que los intereses son otros, ¿no? Es verdad, es así. Y cambian mucho las dinámicas de acuerdo a dónde concentrás, cuál es el plantel, cuáles son los hábitos. Pero, sí, pero es verdad que ya el tema de las reuniones no se dan de la misma manera que se dan. Sí, las conversaciones, sí, las charlas, sí, que son muy importantes y, bueno, muchas veces generamos las concentraciones para eso, ¿verdad? Pero, bueno, van variando de alguna manera. A ver, Sanzo, ¿te hago señas? Sí, claro, me tenés que hacer señas. ¿Bien? ¡Uh, gracias a ti! Están diciendo, tenés cartas para el rato, vení, ¿qué hago? Mire, yo así. Decime qué hago. Yo voy, Beto. Y vení, vení. ¿Voy? Vení. Vení. Envido la primera mano. De callado juegan, están jugando de callado. De primera mano. No les podemos decir nada. El profe la tiene clara, se hace el humilde, la tiene clara. No, es que yo sí, la verdad soy, pero, este, ¿yo tengo flor? Este, este, bueno. ¿Viste lo que te dije? Con peine de vino. ¿Viste lo que te dije? Con peine de vino. No. Mata. Y que te queden. Y correlos. ¡Uh! Y correlos. No tiene nada. No, pero acá hay, acá hay dos patas. El y la kamikaze, dijeron. Entonces hay que aprovechar. Yo, hace rato hubiese dicho que... Acá, acá ganás. Hace rato hubiese dicho que sí, pero como empiece él. Tiene otra pieza. ¿Con qué mató? Con el casagrande. ¿Tiene otra pieza? No sé, no sé. A mí no me gusta, ¿querés darle un tanto feo? Vamos a quedar muy cuesta arriba para la segunda mano, pero bueno. Bueno, a ver, ¿vos querés autoridad? Autoridad. A mí me gusta. Quiero. Alejandro, Alejandro está como yo. Chiquito. No, 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 chiquito. Nosotros dos callados, callados. Callados. No, no, yo callados. Callados, callados, callados. Te va a matar con el do. Ah, pero que me mates. Es eso. Que me mates. Yo paso. Ah, bueno, pero no me podía, no estuvimos mal. Está bien, está bien. Calladito la boca. Pará, vamos con nosotros. Y hacemos algo. Y agarramos tiempo. Está perfecto. ¿Otra vez voy a jugar solo? Sí. Beto. Te dije que había fisurado. Agarrar la carta, como vamos a hacer. Chao. Bueno, que no nos hagan la del 30, ¿no? Tranquilo. La peleamos bien. Que no nos hagan la del 30. Acá hay que cantar como sea. Al haber visto los otros programas, Beto, ya sabemos cómo trabajan ellos. ¿Quién manda? Entonces, obviamente manda Sansú, ¿no? Que no es bárbaro vos. Bueno, a ver ahí. ¡Epa! Ah, no te puedo creer. Haceme una sección. ¿Yo? Bien. Bien. De ahí. Bien. No se enojen, pero tengo flores. Muy bien. Así que, bueno. ¿Estás? Voy. Ya está. ¿Venís? Voy. Es una paliza esta que no está en el... Y derecha de oro. Y derecha de oro. Es comunal. Pero así sin... Sin nada. Sin nada. ¿De qué va? Pará, pará, pará. Canta Alejandro y este te juega el 5. ¿Viste que yo te dije que siempre me defendía? Mirá, yo te tiro esa. Y Alejandro, con la que yo tengo de oro, Alejandro le queda el 2. Mirá, mirá. Te tiro esa porque tengo que patinar para arriba. Vení esto. No tengo más. Flor de paliza aquella, ¿no? ¿Cómo? Mirá, mirá, mirá. Y no voy a hablar más. Y no voy a hablar más. No, no, no. Si no tienen para cambiar. Es un enchar. Si no tienen para cambiar. Es un enchar. Es un enchar. Capucho. Pero mirá la carta nuestra. Mirá la carta nuestra. Esto es como retista. Nadie esperaba nada de vosotros. Hay que ir por el estilo bajo. Hay que ir por el estilo bajo. Esto lo pongo a grabar de vuelta. Es una vergüenza que estás... ¿Qué estás dando, Sanzo? Humillación. Humillación. Lo mejor es irnos a la parrilla y que Alejandro sirva la carne porque ya está... Así quedó pegado en algo, ¿no? No, 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 no. Pero qué bárbaro. Pero pará. No hay manera de hacer otra cosa. Vos con dos piezas y él con una pieza y media. Hagamos otra cosa. La espadilla. Rumi y canata, el 21, la escoba de 15. No sé si ganamos nada. Vamos a ganarle comiendo, que es lo nuestro. No, a alguien le ganó, seguro. Bueno, qué brava, ¿eh? Qué brava. Mal el fútbol, mal el truco. Tiene la vida, viene el amor. Yo los veo felices. Yo los veo felices. Veniste de un viaje, venís bien. ¿No? Estás descansado. Sí. Estás descansado, alejándose. ¿Cuánto tiempo le dedican a la familia? Ahora más. Cuando estás en el rally del juego, llamémosle así, poco, porque generalmente estamos a las siete de la mañana en el club y nos vamos a las seis, siete de la tarde. Nosotros consideramos que es un trabajo. Y bueno, después hacemos el Uber Sport, ¿no? Llevar al Bavifuto, llevar al club, todo. Y ahí trata uno de ayudar un poco con la logística familiar. Pero en estos momentos que hay más disponibilidad de horario, sumar más momentos de calidad. Y ahí, por ejemplo, en Colonia, el profe me decía hoy, iba a venir, porque además compaginaba con otro trabajo. Vos creo que me dijiste más temprano que estabas viviendo allá. Sí, yo me mudé. Me mudé para allá y venía dos o tres veces por semana, según la semana, un rato. Pero seguimos con el mismo régimen que hacíamos en cualquier equipo. O sea, trabajábamos muchas horas y dejamos todo. ¿Con qué soñas, Ale? ¿Con qué soñas? Profesionalmente te hablo. Con poder estar en equipos donde se pueda pelear por cosas importantes y donde podamos desarrollar la pasión. El día a día es lo increíble y es lo que termina siendo lo importante. Sí, es eso. Bueno, sueños creo que son incalculados. No me gusta mucho decirlos porque prefiero, no sé, una cuestión cabalesca, mantenerlos ahí y alimentarlos todos los días. Pero básicamente lo que nos mueve es eso, la pasión de poder tener desafíos, de liderarlos, de llevarlos adelante y bueno, siempre nos gusta ganar. Ganar por suerte. Que empiece a mover capucho porque el profe y yo acá nos van a tener que mover. Mirá lo que es esto. Lo que queda claro hay algo. Ya pueden poner en su currículum que le ganaron la sanzuaria a Burtuéridi. Mirá que boba. Mirá que boba. Muy boba. Lo que sí en las redes, ¿no? Porque prácticamente no usamos. No, 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 no. Muy bien, muy bien. Mirá la planchita de los amigos de su. Con verdura de primera. Sol, Mayen, Vichenza, 29,19. Tiene todo para la parrilla. Hicimos económicos y nos acompaña ahí con la verdura de Kiko. Empezó Alejandro, ahí me damos el choricín. Muy bien. Prontito. Muy bien, muy bien. ¿Te quedaron bárbaros? No, no, no. Profe, ayudamos ahí, ¿eh? No, yo creo que sí. Si no, no. Profe, es un trabajo en equipo. Mirá eso. Es verdad, bueno, como siempre, es verdad. Sí, 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 lo trabajamos bien. Lo trabajamos. Es un trabajo en equipo. Está muy bien, está muy bien. Vamos a la mesa, Bartolín. ¿Me parece? No, yo tengo un hambre bárbaro. Ya has comido dos veces. Claro. Rebatamos siempre. Bueno, profe. Ahora hoy habló de usted. Muy bien. A ver cómo va a salir. Sí, no, no. ¿Y cómo está eso? Yo creo que está bien. Sí, sí, creo que está bien. Quedó muy bueno. Quedó muy bueno. Mucho que ver el profe en esto. Mucho. Dale, dale, dale. A ver, me gusta delegar. Claro, lo dije que le gustaba delegar en cosas. Bueno, a ver, porque no hablamos todavía del famoso clásico de la biop. Tomaste la decisión de incluirlo como titulares. Este, ya lo venías trabajando en la semana. Eso sí podía pasar. ¿Cómo se trabaja pensando que puede haber un resultado allá que me salpica a mí y que yo tengo que preparar un clásico de la biop. Como muchas veces en los planes de juego se plantean diferentes escenarios. Y ese era uno. Ajá. Y bueno, desde el momento que llegaron, estaban con la disposición de jugar, reglamentariamente también podían hacerse y que obviamente que las prestaciones de ellos son muy importantes que seguimos incluyendo. Claro, aún sin haberlos tenido en la semana preparando el partido. Porque la memoria colectiva y el trabajo que vos traías, evidentemente eso fue lo que te apoyaste. Lo que sucede es que yo enrofó a cantidad. O sea, no es que no hayan estado por desasfaltados, por el clima del enfermo. Estamos con la selección y por su nivel que tuvieron en el equipo para con nosotros. ¿Verdad? O sea, estando disponibles y estando bien con el ok de la sanidad, con el ok del profo. Y eso se habla con de repente el resto de los muchachos que están acá y dicen, ¡Pah! ¡Criado! A ver, me pongo en la posición del sustituto natural de Ocampo, que trabaja toda la semana y de repente puede tener la chance de jugar y te viene Ocampo y juega Ocampo. Es que nosotros, como existía esa posibilidad, los cuidamos mucho y no pusimos posible sustituto porque no pusimos el 11 encima de Pata. Entonces, no había un Marcelo que podía ser el sustituto. Entonces, lo que sí, antes del partido, hablamos con cada uno de ellos que consideramos que merecía un charla. Ajá. Claro. Y sobre todo con los que quieran afuera del plantel. Claro, porque tenía que sacar gente. Así que había que sacar a algunos que... Que... Concentrar... ¡Flat! ¿Cómo lo ejeció? Benas Mueve. Muy buen tipo. Tuvimos ahora, hace poco, en Puerto Sire. Justo eso estaba ya que manda familia. Estaba concentrando a los platenses y tuvimos una molida charla. Un goleador perdido, trece goles hizo con nosotros. Este, hizo la mejor racha al minuto buen de carrera. No, no tengo... No tengo ninguna queja y al revés, reconocimiento. Además, lo sufriste del otro lado, del año final. Sí, de los dos lados, claro. Sí, claro. La verdad. ¿Con The Wurracks? ¿Cómo terminaste? En los mismos términos que llegué... O sea, yo no hablaba con él desde... Desde el año 96... ¿Qué? 97, que jugamos en la serie universitario. Nunca más lo oí. Me llamó para ser el... El directorio de la orden nacional. Y el día que decidieron que nos sigamos, tuvimos una charla muy tranquila. Este es porque tenía... Para seguir, se tenían que dar ciertas condiciones que el club estaba dispuesto a realizar. ¿Cuál es el ejemplo a seguir de jugador profesional de los que ustedes dirigieron y vos preparaste? Digan, este. Bueno, por suerte he tenido varios, más de lo que la gente normalmente cree por este tipo de consultas, de preguntas. Recién hablabas de Berkesio. Berkesio es un profesional de... Con todas las letras, con mayúsculas, de que entra y sale. Pero después, quizás con condiciones no tan facilitadas, en Rettista también tuve... Ahora se me viene a la cabeza Andrés Audales, Renato César, no sé. Te podría... Soy justo a no nombrar porque hay un montón de gente que ha proyectado su carrera y ha mantenido su carrera y la sigue proyectando porque realmente han entendido que en el profesionalismo es un alón diferente a divertirse jugando al fútbol con los amigos en el barrio o en la liga o en el fútbol universitario. ¿De verdad? Por suerte yo creo que cada vez está más instalado, ¿sabes? ¿Y vos? Yo, a ver, siempre se dice que cuando uno dirige un grande, también hay de los dos, ¿no? Caso de haber dirigido Nacional y Peñarul. Ustedes estuvieron en juveniles de Peñarul, les tocó la suerte de estar en Nacional en Primera División. ¿Y eso te ha costado mucho? Sí, claro. Suerte, suerte, laburo. No, Renato. Se entiende. Mucho laburo. Claro. No llegas por suerte, llegas por mérito de caser. Eh, no te cierro la puerta a eso hoy. Mañana hay un ofrecimiento de Peñarul a dirigir a Peñarul. Prefiero no contestar estas preguntas porque hoy día, con la penalización que hay, diga lo que diga, se puede tomar secuencias negativas y es darle vida a los malintencionados. Sí, a los malintencionados, a las redes, etc. Entonces, tengo que cuidar un poquito ahí. Entonces, te la contestar mejor. Es como que yo te repregunte o te traiga la pregunta del tío Muñoz. Esa que te traen y te sacan de contexto muchas veces cuando te dicen dónde te ves. Y lo que pasa es que fue como la pregunta que hiciste al barto de los sueños, o mí. Claro. En ese momento yo lo dije bien. Bien normal. Y bueno, y ahí lo agarraron para tomar el pelo porque eso ayuda a la gente a sentirse bien, se ve. Y yo entiendo a los hinchas de cualquiera de los equipos que disfrutan y sufren con el fútbol. Uno tiene que ser muy respetuoso y como te decía hoy, las reglas están claras. Si uno se quiere meter en el fútbol, tiene que aguantar. ¿Con qué no transás, Ale? ¿Con qué es lo que nos permitís? A la gente sin maniores. Te pides el de... Si no creamos sinergia, no. Yo no puedo estar, Floti. Claro. Ese, ¿cómo vieron en un día ir a la selección uruguaya en particular? ¿Cómo viste? Nosotros, claro, contigo, Beto, porque los primeros partidos íbamos a mover, y al físico. Tremendamente físico. Después, claro, la consecutividad de partidos hacía que por ahí eso me armara. Pero lo viste así. Sí, en cierto aspecto puede ser, sí. Claro, que lo físico siempre prima, y más en las condiciones que se dio este nuclear. Este, el sol, el sol. Eso sí. Bueno, yo creo que lo vivimos como todos, ¿no? Teníamos un nivel de expectativa que quizás no era el que después se dio. Pero, bueno, está uno que más o menos está dentro de ciertos lugares que entiende la dinámica. Este, aprende a valorar todo lo otro, ¿no? Digo, este, aprende a valorar el hecho de que, bueno, de que hay que seguir trabajando, de que hay material para seguir trabajando. El valor profesional de los que integraron, de los que, este, podrán potenciar, pero sobre todo, sobre todo los que, los que precedieron. Este, el valor que tenía eso, y cómo, cómo nos dejó en la posibilidad de competir en un mundial más. Este, y bueno, creo que hay que valorar eso, porque es lo que normalmente no valoramos en la, en lo cotidiana, ¿no? Ale, y en un mundial, imagino que te, o sea, si todo el tiempo estás trabajando, escauteando, digo, la plataforma, me dice eso hoy, una copa del mundo, te tirás todo, lo analizás todo, lo ves de vuelta a los partidos, ¿cómo es un medio técnico? Quizás lo ves todos en directo y con la penalización de las plataformas, no podía hablar de eso. Incluso, o incluso hay, hay una parte que se llama tiempo renunciado, que, que te baja al, al punto del juego. Entonces, mirás un partido y son 45 minutos. ¿Ya? En Uruguay, es otra época. Sí, sí, sí. Entonces, eh, o es optimizar mucho el tiempo y da para analizar mucho cuáles son las tendencias, etcétera. Entonces, es, es un material riquísimo para, para aprender, para asignarse y para, también para estar a la guardia. ¿Qué, viste, que eran descambios tácticos? Entonces, no, 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 pero sí, lo que, lo que he visto es la, cada vez la mayor tendencia, quizás por físico que hablaban hoy, a, a no más presiones altas, y no más, eh, reacción ante la pérdida, sino, eh, los equipos perdían la pelota y, y bajaban, ah, habló que, bajos medios y, y tratar de recuperarse, y, y recuperar después en la pelota, ¿no? Y no, de inmediatamente. Este, ya se había visto en, en el mundial pasado, de San Luis de España y algún otro, este, habían hecho eso y, y en este, este mundial se volvió a repetir muchísimo. Lo de las no presiones altas y la, y la, y la, la no reacción ante la pérdida. ¿Sos de esos de, de la tenencia? ¿Sos de los que crees? La tenencia, la posición del no alón, ¿le haces mucho caso a eso? Bien entendida, si la posición es vertical, vamos para en los postados, evidentemente. Este más es para qué. En el fútbol, como te decía, es tiempo y espacio. Si el equipo rival, que, está en tu cancha, y bueno, en el espacio, estás en detrás, y ahí hay que ser mucho más directo. Cuando el equipo rival, te hace un 1-4-1-4-1, no te queda otra, y es tratar de buscar, mediante una posición intencional, determinados espacios e intervalos para atacar, y bueno, eso, eso se trata de planer. Bueno, una más, Fabi. Ah, sí, bueno, el problema es tuyo, eh. Aparte, vos acá no participás porque estás, estás en la otra, estás en la otra. No, 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 con el evento estamos en la otra. Cambia mucho, tenés que preparar, y para los dos, este, un partido a nivel local, que es un partido de Copa Libertadores, por la intensidad con la que se juega, mentalizás en los jugadores de otra manera, es lo mismo. El fútbol es un 2-1. Y nos pasó, de pasar de juveniles a primera, que era primera vez, y todo el mundo decía, no, pero se puede ver el juego en la B, y no se puede, lo pido. A resistencia, a resistencia en el 2-1-2-1. Y después, subimos, y el primer partido fue contra el 1-2-1, contra el Nacional. Y le ganaste. Y ganamos, y da, y da, y da, y da, y da, y da, para seguir confiando en nuestro modelo. Y para mí el fútbol es un 2-1. Y, y, bueno, nos hiciste, no físico, táctico, técnico, psicológico, condicional, pero, pero no, no, no creo que varíe de él. Y lo Internacional sí varía, el contractivo jugás, y la cantidad de los rivales. Porque vos, por ejemplo, si quieres hacer una presión alta, el rival, por la técnica que tienes, se perfila mejor, y te sacan la pelota más rápido que el parpaje en el equipo del medio. Entonces hay que tomar ciertas precauciones a la hora de las transiciones, de ese ataque, de ataque y defensa, para no quedar muy parado. ¿Quién te gusta, como técnico? Ah, chis. ¿De quién, de si, bueno, a este lo veo, le saco, saco ideas, saco trabajos? Y poquitos de todos. No, pero, eh, guardiola, Simeone, Gallardo, Amírez, y tú, no, guayes. Y ahí no son diferentes, hay muy buenos que juguen. Lo que pasa es que acá, en el medio nuestro, le pegamos a los jugadores, le pegamos a los senadores, le pegamos a los pros, y le pegamos a los periodistas. Y son gente competente y muy buena. De hecho, hay cuantos profes trabajando a nivel internacional con éxito, cuantos técnicos a nivel internacional con éxito, y cuantos jugadores a nivel internacional con éxito. ¿Los periodistas sabemos de fútbol o no? Como dije hoy, los clientes, y también de la gente que está en el fútbol. Hay tanta gente que sabe, o no sabe, según tantas personas. Pero cuando escuchás la radio, o ves la televisión, y nos ves a nosotros y decís, mirá lo que está diciendo, ¿sí o no? Sí, como vos capaz que ya lo planteo. ¿Qué dices? El fútbol es pasión. Ah, por eso yo no te lo diría. ¡Despierta! Y va a ser magnífico. Pero... Hay una frase de Menotti que dice, cuando nos presenta, decimos, ¿y yo qué hace, capucho? Yo hubiese puestas a sopor Bertolini. Y entonces Menotti te dice, ¿vos vas a poner a nadie porque vos no sos técnico? Me notiste de arrancado. Ahí yo no sería tan drástico. Lo que sí diría es que capaz que Bertolini no tiene toda la información que yo tengo en ese evento. ¿De por qué no puse a Masset? Porque es por potencialidad. Y regí. Él podría ser el que tenía que jugar. Pero capaz que tuvo una semana mala, se peleó con la mujer, no vino a entrenar dos días y la gente no lo sabe. Me gusta algo de eso. ¿Me permitís? ¿Me permitís? Toma, tranquilo. Te lo quedo porque es riquísimo a Lale. ¿Por qué cerrar las puertas? ¿Por qué cerrar las puertas? Los entrenadores. Porque con la... Toma, el bandista no lo decís en Nacional, sí. Con la universalización y la universalización. La información pasó a tener una fuerza que antes no tenía. Porque antes había en Tepeda. Hoy no existe en Tepeda. Entonces, yo sí sé que vos sos el lateral derecho de Rival. Y sos bueno. Y sé que va a jugar Marcelo. Y no es bueno en el lateral izquierdo. Capaz que tengo que hacer un plan de juego para que en determinado momento el mejor mío esté uno contra uno con él. Pero con todo el equipo, Rival va a ser el otro lado. En el Uruguay podemos sorprender a él. Sí. Podemos sorprender. Sí, lo que pasa es que, como te decía hoy, así como le pegamos a los periodistas, a los jugadores, a los jugadores, a los jugadores, a los profetas, pensamos que el fútbol es mucho más simple de lo que es. Y hay mucho trabajo atrás. Hay mucho estudio atrás. De todas las partes. Porque vos, para relatar, tenés que preparar el partido, supuestamente. No es solo cuando son los chinos que tienen T2-1, no. ¿Qué cosa es? ¿Dónde jugó? Porque si no, hoy, con la información que hay atrás, te matan porque dijiste que juego de cruz y en realidad juegas Boca. Entonces, hoy todo el mundo tiene más información que ambos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y... Con su mierda, está divina la charla. Estamos recontrapasados de tiempo. Me encanta todo esto que está contando Alejandro. Me quedó simplemente una cosa. Dijiste, Guardiola, Simeone. Son opuestos, ¿no? Ahora, no. Detirizan distintos caminos para lograr el pariente. Está logrando. En fin. Y lo han logrado. No, no, por supuesto. O sea que vos sacás de uno y de otro y... De eso, dos. Pero con características, para mí, antagónicas. Por decir, bueno, yo soy bastante ecléptico. Ni soy un lírico, ni soy... Defensivo, ¿no? Hay que defender. Ah, les decía un uruguayo. Un uruguayo bueno. De chisen. Arranco. Ahora uno. Además de ira. De solano. Hay mucho. Mucho. Acá en el medio. Hay mucho. Está bien. ¿Pasaron bien? Un gustazo. Sí. Muy bien, la verdad. Sí, para bien. No, 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 quería agradecerles la invitación y cómo nos trató todo el equipo de producción. Ah, el equipo de producción te trata mal. No, 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 la verdad, yo no soy de este ambiente que me sacaron de las zonas de confort, me sentí muy bien. No, pero además, además, este, parado. Gracias a vos comento. Ya, el profe es un fenómeno. Se encargó de bajar la caja de fútbol. ¿Qué? ¿Puedes hacer estas cosas? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué lenguas de baño? Que le hagas en verdad, que es de Kiko, que está viendo ahí en pantalla, que es espectacular para esto. Gracias mucho. Gracias a vos 다음, queríamos hacer una vista en nota y este programa activo hace un buen rato. Por fin. Gracias a qué cosa más linda que le hagan la línea de fútbol. Exactamente. Y no solamente de lo de, no, o sea, siempre le está muy bueno analizar la pasión de la Aaland. Nos vemos la semana que viene, Martole. No vemos, voy a trotar luego tienes un poquito más temprano. Nos encontramos y pasen. ¡Gracias!